Cuando se inicia el año, comienza el carnaval. Cuando se inicia el año, comienza el carnaval. Y de nuevo, el Steel Combo de Venezuela, ¡Panaboys! Con sello, Alfred. Ha llegado el carnaval, y me quiero divertir. Con mi novia y mi estribán, yo me voy a disfrutar. Ha llegado el carnaval, y me quiero divertir. Con mi novia y mi estribán, yo me voy a disfrutar. Que yo me voy, que yo me voy, a bailar en carnaval. Pero que yo me voy, que yo me voy, a bailar en carnaval. Y nos vamos al carnaval de toda Venezuela. Steel Cover. Dale que dale, mueve que mueve, baila que baila, goza que goza. Dale que dale, mueve que mueve, ¡Panaboys! Baila que baila, con el Calyxon comparsa. Con alegría, que este es la fiesta del pueblo. Baila que baila, con el Calyxon comparsa. Con alegría, que este es la fiesta del pueblo. Panamusic, el sello. Cuando se inicie el año, comienza el carnaval. Cuando se inicie el año, comienza el carnaval. Ha llegado el carnaval, y me quiero divertir. Con mi novia y mi estribán, yo me voy a disfrutar. Ha llegado el carnaval, y me quiero divertir. Con mi novia y mi estribán, yo me voy a disfrutar. Que yo me voy, que yo me voy, a bailar en carnaval. Pero que yo me voy, que yo me voy, a bailar en carnaval. Carnaval, la fiesta del pueblo. Dale que dale, mueve que mueve, baila que baila, goza que goza. Dale que dale, mueve que mueve. ¡Para boys! Baila que baila, con el calyxón comparsa. Con alegría, que este es la fiesta del pueblo. Baila que baila, con el calyxón comparsa. Con alegría, que este es la fiesta del pueblo. Vamos a ver todo el mundo, con las manos arriba, porque llegó el Steel Combo de Venezuela, Panaboys. Con la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba. Arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba. ¡Una bulla! Steel como and. Y esto es Panavois, con seño Alfred 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 Panavois Panavois, con seño Alfred 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 Panavois Panavois, con seño Alfred Panavois, con seño Alfred Panavois, con seño Alfred Panavois Panavois, con seño Alfred 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 Panavois Panavois, con seño Alfred Panavois, con seño Alfred Panavois, con seño Alfred